Buenos días, nos vamos. Hoy nos vamos de regreso a Málaga y daremos una vuelta ahora por Oviedo, supongo. Espera, que tengo la música puesta. Vamos a dar una vuelta por Oviedo y tal, y comemos y nos vamos al aeropuerto. Y comenzamos dando un paseo por el Parque San Francisco. Mirad, todo súper, súper verde. A mí la verdad es que me fascinó, me encantó. Podéis ver mi cara de felicidad. Yo soy de las que me pongo a hacer tonterías con las estatuas, sí. Y Mafalda, por supuesto, me encantó. Delante de este laguito. Tenía un montón de patitos, cisnes. Última comida. En todo el viaje no comí fabada. Y yo soy una amante de las fabadas, así que tenía que probar las fabadas asturianas. Y los quesos, que se llevan también mucho en Asturias. Y como podéis ver, esto es un solomillo. Y de postre este delicioso brownie. Y ya nos volvemos a Málaga. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ya sabéis, podéis ponerme en los comentarios aquí abajo. Y nada, chicos. Y ya en el avión. Si por mí fuera, me quedaba mucho más tiempo por aquí. Hasta pronto, Asturias. Volveré. ¡Gracias!